Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo le va? Feliz viernes, feliz fin de semana. ¿Qué fin de semana tenemos por delante? Yo ahora estoy saliendo para Toronto. Tengo un gran partido de MLS. Toronto, Bernardes, Quinceñe contra Nashville, que tiene a Mukhtar, uno de los mejores jugadores que tiene en la liga. Vale la pena verlo y de paso se van familiarizando con la liga de Messi. Pero bueno, este video es para hablar de la final de la Champions. Finalmente ha llegado el Manchester City contra el Inter, en un partido que me parece que hay un par de dudas en cada equipo acerca del once inicial. Ahora nos metemos con eso y que es, al menos en la primera fase del juego, bastante fácil de imaginar. ¿Por qué la primera fase? Siempre tendemos los analistas a imaginar el partido desde una foto, desde un posicionamiento, desde una jugada. Y después hay otros partidos que son la reacción a lo que va pasando dentro del propio juego. Pero al menos esa primera fase, esa primera intención, creo que está bastante clara por parte de los dos y así se va a jugar. Ahora nos metemos con eso. ¿Qué dudas creo que hay? No tantas en el Manchester City. Creo que la duda pasa, si bien ha dicho el Guardiola y el cuerpo médico que están todos al 100%, creo que lo de Walker es a lo mejor para no jugar. Se ha recuperado, está bien, pero no viene con el ritmo competitivo. Si lo tiene a qué. Entonces a lo mejor tiene mucho sentido que juegue a qué y no Walker. Eso le cambia mínimamente. Básicamente le cambia la posición de Akanji. ¿Por qué? Porque el City juega con esta defensa de 3 o de 4, mentirosa, de acuerdo a la posición de Stones. Rubén Díaz es central. Si juega a Walker, Akanji juega por izquierda. Si juega a qué, qué es lo que me parece a mí. Porque a qué vino. Entonces Akanji juega por la banda derecha. Línea de 3. Cuando el equipo tiene la pelota, Stones sale de al lado de su pareja de centrales, de Rubén Díaz, y se suma a Rodri en la mitad de la cancha. Cuando el equipo no tiene la pelota, en algún momento, y esto ya lo hemos hablado mucho, Stones retrocedía al lateral derecho y Akanji era el segundo central. Guardiola en algún momento se dio cuenta que era bastante más fácil, con menos recorrido y arriesgaba menos. Si Stones, en vez de retroceder al lateral, retrocede como segundo central y eso pone a Akanji de lateral por derecha. También estará bastante condicionado esto de acuerdo a lo que juegue el Inter, que sabemos tiene dos delanteros y ahora nos vamos a meter con eso. De ahí para adelante yo creo que ya no hay dudas con el Manchester City. Va a jugar Rodri al lado de Stones en la mitad de la cancha. Grealish va a jugar por una banda. Grealish, Gundogan, de Bruyne. Y va a jugar por la derecha Bernardo, que ya le ha ganado ese puesto a Mares. Y adelante va a jugar Haaland. Creo que ese es el once del City, sin sorpresas, de Guardiola. Por parte de Inzaghi, tiene un par de dudas. Una, central por derecha. Recuerden que juega con defensa de tres. Yo creo que Darmian ya le ha quitado el puesto a Skriniar. Skriniar se va del equipo, más allá que el presidente dijo que es uno de sus jugadores favoritos. Viene con continuidad Darmian y viene cumpliendo. Esa es una duda. ¿Es Skriniar o Darmian? Darmian es el dueño del puesto este último tiempo. Skriniar es históricamente uno de los mejores centrales que ha tenido el Inter. Viene sin tanto ritmo competitivo. De Brahe ha quedado un paso por detrás. Y seguramente va a ser suplente. A Cherby y Bastoni van a ser los otros centrales. Es decir, duda central por derecha. Skriniar o Darmian. Para mí Darmian. Skriniar con a Cherby y Bastoni en la línea de cuatro. Danfrey en la línea de tres. Danfrey va a jugar por derecha. Di Marco va a jugar por izquierda como carrileros. La otra duda pasa en la mitad de la cancha. Varela va a jugar sí o sí. Ha dicho Inzaghi y el Inter que están todos al 100%. Pero lo mismo que decía de Walker, lo digo de Migitarian. Viene recuperándose de una lesión. Una cosa es estar al 100%. Y otra cosa es estar afilado con ritmo fino de fútbol. Y a lo mejor, teniendo otras alternativas que son muy válidas. Migitarian pasa a ser un revulsivo. Y alguien que viene desde el banco de suplentes. ¿Qué significaría esto? Que Brozovic sería el volante de contención. Y que Charanoglu sería el interior por izquierda. También puede jugar Charanoglu de volante de contención. En el medio, con Brozovic en el banco. Y con Migitarian por banda izquierda. Tiene esas alternativas. Pero me parece que Brozovic es más recuperador que Charanoglu. Ante el City se necesita alguien más posicional. Y que ocupe más espacio en esa mitad de cancha. Y que entienda más la fase defensiva. Por más que Charanoglu lo ha cumplido muy bien. Y Charanoglu le da más posesión que Migitarian. Migitarian es mucho más vertical. Que puede servir para contragolpear. Pero me parece que el Inter va a necesitar a quien dársela. Como para descargar. Para que te genere una falta. Para que mete una pelota larga para las bandas. O para los delanteros. Y en eso Charanoglu le gana claramente a Migitarian. Otra duda está en ataque. Lautaro 100% confirmado. Y quién es el compañero de Lautaro. El momento ya en su vida de Lukaku. O la continuidad de Checo. Para mí, pero sin dudarlo. Checo es titular. Si bien Lautaro y Lukaku se entienden. Se buscan. Acuérdense cuando jugaban juntos. Antes de que Lukaku se fuera al Inter. Ese enamoramiento que tenían por buscarse. Casi provocando. De buscarse uno y otro todo el tiempo. Para terminar las jugadas entre los dos. Eso es una buena combinación que tiene el Inter. Pero creo que el entendimiento de Lukaku. Perdón. De Checo. De cuándo retroceder. Cuándo aguantar la pelota. Cuándo sacar el equipo. Entiende que se tiene que buscar con Lautaro. Entiende los juegos para las bandas. Creo que en ese aspecto. Hoy Checo está en un nivel superior de Lukaku. Y viene jugando con más continuidad. Entonces creo que tiene todo sentido para Inzaghi. De darle esa oportunidad a Checo. Eso es lo que veo en cuanto a las formaciones. En cuanto al partido. Hay una primera fase del partido. Que es bastante fácil. El gran candidato es el City. La presión es del City. El partido. La final de la Champions. Se trata acerca de si Guardiola puede volver a ganar la Champions. Y si el City vuelve a ganar la Champions. Esa es la historia. Puede ganar la Champions. Esa es la historia de la final de la Champions. Entonces toda la presión la tiene Guardiola. La tiene el City. Están acostumbrados. Saben cómo lidiar con la presión. No han ganado nunca la Champions. Tienen una forma de jugar. Y van a salir a ejecutarla. ¿Cuál es? Tener la pelota. El City va a tener la pelota. Va a jugarla en campo rival. Y creo que al menos al principio. El Inter no va a salir a pelearle esa posesión. Ni a pelearle el dominio del partido. El Inter todo por lo contrario. Va a tratar de sostener ese aluvión inicial. Que se le va a venir de fútbol por parte del City. Para eso su línea de 5 muy bien armada. Para eso sus volantes por delante. Y la salida rápida ya sea por las bandas. O con Lautaro y Checo. Creo que en esa primera fase del partido. Está todo bastante claro. Después. ¿Cómo lidiar con ciertas armas que tiene el Manchester City? Haaland. Creo que en el cuerpo a cuerpo a Cherby le puede hacer partido. Si lo ponen a correr ni por casualidad. Por eso digo que el City primero va a tratar de. Ni siquiera intentar pelearle la posición. Si lo ponen a correr a Cherby. No le gana ni en el pensamiento a Haaland. Entonces. Primero. Posición, posición, posición. Los tres centrales en su área. A Cherby es el último hombre. El que va a estar pendiente. El que más fuerte es físicamente. Bastoni también puede ir en el juego aéreo a pelearle. Darmian es el más débil de los tres. Esto Guardiola lo tiene que tener identificado para el juego aéreo. Pero creo que en el cuerpo a cuerpo le pueden competir. A Haaland. Que hay veces que por más que le compitas no le podés ganar. Es tan bueno Haaland. En ese aspecto que vos le podés competir. Le podés ganar por 30, 40, 50, 60, 80 minutos. Y Haaland al final de cuentas te la clava. Y entonces es realmente difícil. En el juego por bandas. Creo que el sistema de cinco defensas del Inter. Le ayuda a escalonar las marcas de quienes arrancan pegado a la banda. Es decir. Cuando arranque Grealish. Que está en un gran momento. Va a estar Danfries con él. Y si va por adentro. Lo esperará Darmian y estará Varela. Si va por el otro lado con Bernardo. Que tiene esa tendencia asociativa. Con él estará el carrilero por izquierda de Marco. Por ahí estará Bastoni. Y por ahí estará Chalanoglu también para dar una mano. Y creo que en esa ocupación de espacios. El Inter va a tratar de controlar. Y de aguantar al Manchester City. Básicamente lo que va a tratar el Inter. Es que el City no entre a su área. Que vaya por la banda. Si quiere que llegue hasta la banda. Y que vuelva a jugar todo para atrás. Y que no permitiera los carriles interiores. ¿Cómo haces para no permitir los carriles interiores? Yo creo que Gundogan. Hay muy pendiente de Gundogan y de Bruyne. Eso es. Y para eso Chalanoglu y Varela. Son los dos interiores. Obviamente Brozo tiene que jugar un rol ahí también. Porque no va a ser marca hombre a hombre. Y los jugadores del City. Si hay algo que tienen es mucha movilidad. Pero al City le tenés que cortar los carriles interiores. Anticipar a Haaland para el apoyo. Que no te encuentre espacio entre líneas de Bruyne. Que no te encuentre espacio entre líneas Gundogan. Y a partir de ahí después. Que vayan para afuera. Y que terminen en un centro. Son peligrosos igual. Pero no puedes evitar que el City sea peligroso. Porque al final de cuentas es el City. Y es muy bueno. Y es el gran candidato. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que va a ganar el City. ¿Creo que es un partido fácil? No. Me parece que se está subestimando mucho. La capacidad competitiva de un equipo italiano. La capacidad defensiva del Inter. El compromiso. La entrega. Y que esto es a un solo partido. Si. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Si el City y el Inter jugaran al mejor de 10 partidos. Y probablemente el City ganaría 8 a un empate y a una derrota. Así de candidato es el City. 7 a 3 si quieren. Pero bueno. Nadie sabe cuál es el partido que se va a jugar este sábado. Y el Inter cree que puede competir. Y creo que tiene armas para competir. Va a ser superado en la posesión. No la va a pelear. Cuando recupere la pelota. Largo para Seco. Que se entiende con Lautaro. Largo para las bandas. Para la velocidad de Danfries. Y para Di Marco que apoyan y que llegan siempre. Tratar de dar la pelota a Chalhanoglu. Para sacar el equipo. Para darle algún descanso. Chalhanoglu tiene que generar alguna falta. O tiene que jugar alguna pelota larga en profundidad. Para poner al equipo en ventaja. Es decir. El Inter tiene que competir con sus armas. Y lo tiene clarísimo. El Inter no le va a ir a pelear el partido allá arriba. No le va a ir a pelear la posesión. No va a entrar. O no debería entrar en la tontería de mostrarse. Como un equipo que quiera hacer lo que hace el Barcelona. El Manchester City. El Inter tiene que ser pragmático. Defensivo. Duro. Metedor. Luchador. Concentrado. Mil por mil. Durante el partido. Y tener muy claro cuál es la salida. Las claves para el Inter son. Uno. Defender unido. Defender cerca. Defender apretado. Tratar de estar en su área. Pero no muy metido adentro. Donde un error te puede cometer un gol. Y tener muy. Esta es clave. Tener clara cuál es la salida. Porque si no. Si la recuperas. Y la devolves enseguida. Llega el momento en el que el City. Con tanta posesión. Te hunde. Te hunde. Te hunde. Y adentro del área comete ese error. Por el otro lado. El City. ¿Cuál es la clave? Esa. La posesión. Tenerla. 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 Buscar por dónde. Rotar la pelota. Ser paciente. Intentar los carriles interiores. Que De Bruyne y de Gundogan aparezcan por adentro. Que si vas por afuera. No siempre sea para enganchar hacia adentro. Sino que alguna vez Grilly o Bernardo ganen la línea de fondo. Que Haaland te pueda ganar un centro. Algún remate de media distancia de De Bruyne o de Rodri. Como para no permitirle al Inter que se cierre tanto. Y al final de cuentas con tanta posesión te hunde. Te hunde y te hunde. Es decir. Te hunde es que el Inter va a ir retrocediendo cada vez más. Para defender adentro de su propia área. Y ahí es donde el City te marca diferencia. Porque al final de cuentas en un rebote. En una jugada. En un detalle. Termina en gol. Y está ahí. Así es como lo veo. Como un Manchester City muy candidato. Tiene mejor fútbol. Tiene más recursos. Lo que ha logrado Guardiola con este equipo. Es fenomenal. Es sensacional. Pero nadie crea que el Inter va a ir simplemente a aplaudir a Guardiola. Y al Manchester City. No conocen al Inter. No conocen el corazón de un equipo italiano. No lo conocen a Insagi. No conocen a este grupo de jugadores. Este grupo de jugadores va a dejar la vida. Y va a competir. Sabiendo que no es el dominante. Que no es el candidato. Y que requiere de un par de jugadas. Y de trabajar mucho. Para poder ganar el partido. Para el Inter. El partido largo es mejor. Esa es la idea del Inter. Mientras que el City ya sabemos a lo que juega. Y lo que va a hacer. Todos esperamos. Me parece una gran demostración. Al final de cuentas. Del Manchester City. Creo que lo va a ganar. Y creo que vamos a terminar. Aplaudiendo al fútbol de Guardiola. Y del Manchester City. Por más que el Inter compita. Trabaje. Meta. Y todo lo que acabo de decir. Creo que al final de cuentas. Es tanto el fútbol. Y tan buena la idea de Guardiola. Que va a ser superior. Eso de Stones. Prestemos atención. Porque. Perdón que lo digo. Al final del video. Capaz que casi ni llegó acá. Esto no solamente. Que se suma. De la fase de defensa central. Al lado de Rodri. Con un volante. Ya lo hemos visto. Muchas veces. Es que en esto de ganar carriles interiores. Y para ayudar a Gundogan y a De Bruyne. Stones también tiene la capacidad de seguir con la pelota. Y llegar a tres cuartos de cancha. Sobre todo si el Inter está muy metido en su campo. Y ahí te complica todavía mucho más el City. Porque tenés otro hombre para marcar. Otro hombre que puede ser alternativa de pase. Otro hombre que traslada bien la pelota. Sin terminar de desprotegerse atrás. Porque al final de cuentas. Con Stones allá adelante. Si vos recuperás la pelota larga. Y la tirás para Seiko. Para Lautaro. Que son los dos que van a estar allá arriba. Vos tenés a Kanji. Tenés a Ke. Y tenés a Rubén Díaz. Todavía para marcarlo. Con Stones totalmente liberado. Creo que le conviene incluso al City. Este nuevo formato que tiene. De sistema ambiguo. Cambiante. Táctico. Para lo que le propone el Inter. Porque el Inter le propone dos delanteros. Con tres defensores. Marca uno contra uno. Y deja uno libre. Y a Stones lo deja liberado para jugar en el resto de la cancha. Podríamos hablar horas de este partido. Una hora lo vamos a hacer antes que empiece. Y los espero a todos mañana en el canal de YouTube. Una hora antes del partido. En vivo. Creo que ya voy a estar desde la cancha en Toronto. Y desde ahí vamos a charlar con ustedes. De todo lo que se viene con esta final de la Champions. Les mando un saludo muy grande. Que tengan un bonito día. Si hay alguna gran novedad del mercado. Ustedes ya saben. Acá me van a tener.